¿Qué es Don Pedro? Ha sido un hombre lleno de virtudes y sobre todo pues un hombre profundamente apasionado del conocimiento, de descubrir, de explorar otras cosas y pues también su sentido del humor tan cáustico, tan simpático, esas mesas donde le gustaba el trío y que le cantaran urge, entre otras muchas cosas. Sin embargo Don Pedro fue un hombre que siempre que estuve a su lado te sentías como un hombre que desprendía buena energía, un ser especial, sin duda un ser especial, por ello su gran popularidad en el paso por los medios, por ello el gran cariño que todo el mundo le tiene y le tendrá. Así es que sin duda recuerdo con muchísima alegría y sobre todo recuerdo con profunda admiración a un hombre insisto tocado por la mano de Dios para ser verdaderamente un ser especial. El saber que Don Pedro está en el recuerdo de todos, el saber que Don Pedro está siempre en una imagen de un hombre con un profundo amor por su querida Nina, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, por su entorno. Un hombre que yo lo definiría con la palabra amor porque más allá del comunicador con una increíble cultura, más allá de un hombre especial, pues sabió ser lleno de amor.